Nunca olvidaré sus palabras. Déjate de la cantada. Nunca vas a llegar a ser alguien. Con ese mismo hombre ahora peló en corte el caso más importante de mi vida. Y aunque sé que me puede costar la vida, no descansaré. Por el amor a mis hijas y a mi hermana. Por mi orgullo de mujer y la dignidad de mi familia. Y para ayudar con mi voz a otros niños que han sufrido el mismo tipo de abuso. Lo que son las cosas. Mírame. Look at me now, idiot.